Hola, hola, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les voy a estar hablando un poquito de este té Sobe, que es un desintoxicante para el cuerpo y contiene cafeína. Y varios de ustedes ya me han visto que ya tenía algunos días tomándome este té y ya solamente me quedan como dos días, que ya en pocas palabras ya terminé. Y por eso quería hacerles el video una vez que ya probara yo el producto y supiera más o menos cómo me sentía, para poderles platicar un poquito. Esta bolsita que yo tengo es un suplemento para 14 días. Ellos también manejan de 28 días, que creo que es una buena opción también. Saben, he visto en todos lados que varias personas dicen que han bajado, no sé, 10, 14 libras con este té. Yo en lo personal, yo no bajé nada, pero le encontré otros beneficios. Quiero más o menos platicarles para lo que sirve este té, y aquí lo tengo apuntado. Y ayuda a bajar de peso más rápido, aumenta tu energía. Y eso sí, yo lo sentí y es de los puntos que quería decirles. Yo sí sentí que aumentó mi energía cada vez que lo tomo, como que me siento más energética. A lo mejor puede ser la causa porque tiene cafeína, pero como quiera te da muchísima energía. También contiene té verde, entonces puede ser la misma razón. También te ayuda para que tu mente esté más alerta. Ayuda para que mantengas mejor tu sueño y duermas más tranquilo por la noche. También te ayuda para que tengas una mejor digestión, lo cual yo siento que también me ha ayudado muchísimo. Pero al tener una mejor digestión, obviamente puedes bajar más rápido de peso. Los ingredientes que contiene este té está basado en té verde, en la raíz de jengibre. También contiene albahaca y menta verde y un montón más de ingredientes orgánicos. Y es lo que me gusta. Otra cosita que me gusta es de que esta compañía hace envíos internacionales a cualquier parte del mundo. Y es lo padre porque yo sé que varias personas que no son de Estados Unidos nos ven. Entonces eso les da la posibilidad a ellos de adquirir este té que a lo mejor en otros países no lo pueden encontrar. Ahora sí, vamos a pasar con lo que, cómo yo me he sentido. Y déjenme decirles de que, yo no les voy a mentir, yo no he bajado si acaso una libra, pero es como en la mañana que me peso. Pero como ustedes saben, no sé si ven mis canales de vlogs, pero yo como de todo, como pizza, como hamburguesas, como papas fritas. Siento que me ha ayudado mejor con mi digestión. La primera vez que lo tomé, luego, luego corrí al baño, pero no te da diarrea. Te limpia tu estómago, como lo dices, un detox, un desintoxicante que te ayuda a eliminar todas las toxinas dañinas de tu cuerpo. Cuando yo lo estuve tomando, tenía que ir varias veces al baño, pero no es de que te dé diarrea ni que sea de esos tres que luego te dan un dolor de panza porque necesitas ir al baño. No, este para nada te sientes como que más suave tu pancita, te sientes más a gusto. Y lo que sí noté es de que te desinflama el vientre. Hace que tu pancita se vea más planita. Ahora, yo lo estuve tomando cuando, algunos días, cuando tenía mi periodo. Y ya saben que esos días te sientes súper panzoncita, como inflamada. A pesar de que tenía yo mi periodo, la inflamación era menos. Y como que me limpió, ¿saben? Como a mí me encanta cuando tengo mi periodo que me limpie bien. Ustedes me entienden, ¿no? Y este té me ayudó como que tenía que hacerme más cambios. Y como que salió todo lo que tenía que salir. O sea, me bajó más periodo de lo normal. Los mismos días, cólicos, normal, como siempre. Pero me ayudó a que me limpiara. O sea, tuve más flujo. Muchísimo más flujo, como el doble, quiero decir. Y eso a mí en lo personal me gusta porque siento que estaba ahí limpiando mi cuerpo. También eso ayuda a que te sientas más planita de tu vientre. Que no estés tan inflamada, de que no te veas más gordita. Eso sí, yo sentí que me ayudó muchísimo a que mi vientre se diera más plano. Yo lo tomo todos los días por la mañana. Caliento una taza de agua y le pongo una bolsita de té. Y déjenme decirles que en cuanto abrí la bolsa el olor era riquisísimo. Es que se te antoja tomarlo, de verdad. Huele a menta, como a limón. Un poquitito como a albahaca, a té verde. O sea, sí, sí puedes distinguir los ingredientes que tiene este producto. Pero huele a lo más delicioso. Y sabe rico. Porque yo he probado otros tés de que te lo tomas muy a fuerzas. Y este no, este sabe riquísimo. Lo que sentí que me ayudó más, más. Aparte de hacer mejor digestión, ir más veces al baño. Y obviamente si vas más veces al baño, estás acelerando tu metabolismo. Y por lo tanto te ayuda a que bajes más pronto de peso. De que quemes más rápido las calorías. Por lo tanto, no engordamos. Sí te ayuda muchísimo en eso. Como les digo, se te hace tu vientre más planito. Otra cosa que sentí que me ayudó muchísimo fue a limpiar mi piel. Y ya saben, en ocasiones te salió un granito. Que acá, que una manchita. Que los poros se te ven más abiertos ciertos días. Y desde que tomé este té, después de que me aplicaba mi base de maquillaje. Decía yo, ¿por qué se me ve tan suavecita la piel hoy? Yo siento que al estar tomando este té, desintoxiqué mi cuerpo. Lo cual me ayudó hasta que mi piel se viera más, más parejito el tono. Los poros más chiquitos. Que no me salgan tantos granitos en la piel, en el rostro. Y eso, pues a quien no le gusta, ¿verdad? Pero sí, les recomiendo totalmente este té. O les digo, yo ya me lo terminé, pero lo voy a seguir comprando. Porque quiero seguir teniendo resultados. A quien no le gusta tener, pues, el vientre más planito. También me gusta muchísimo porque brinda demasiada energía. Andas como que quieres hacer todo. Quiero limpiar, quiero barrer, trapear, hacer de todo. Y a quien no le gusta eso, ¿no? En las mañanas que te sientes toda desanimada. Te tomas una tacita de esto y te pone las pilas. Otra cosa que quería mencionarles es de que a pesar de que yo no bajé de peso. Eso no quiere decir de que tú no vas a bajar de peso. Porque este té tiene buenísimas reseñas de muchísimas personas que han bajado de peso. Y han logrado bajar de peso bastantes libras en pocos días. A mí en lo personal, como les digo, yo no bajé de peso. Pero tampoco subí. Pero lo que sí me ayudó es a que mi vientre se viera más planito. Y yo para que el vientre se me vea, sí tengo que estar como cuatro días haciendo una dieta súper ligera. Como comiendo un poquito menos, desayunando un poquito menos, cenando casi nada. Para que mi panza se vea así de planita. Y este me ayudó. Y por eso les digo que yo lo voy a seguir comprando. Aparte de que sabe riquísimo, huele riquísimo. Y pues les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. Para las que gusten adquirirlo. Como les digo, esta compañía hace envíos internacionales. Yo por mi parte lo voy a seguir tomando. Y si logro bajar algunas libritas de peso, las sigo actualizando. Y les voy diciendo qué tal me ha ido. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios. Yo con gusto paso y les contesto sus preguntas. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.